Era una noche lluviosa cuando entró por Nuevo Orión En el pueblito de Bravo hizo un alto aquel camión Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garaño ¡Apagad! 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 ¿Quién sabe por qué lo soltarían más? En el morro En el morro Sí Amarrar no Ah no, eso no es bueno ¿Se mueve ese paro o qué? Sí ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¡Vámonos! 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 El corrido es pa' un amigo, muy humilde el chavalón. Su pasión por los caballos, el de niño demostró. Y fue a sus catorce años, que de pastor se inició. Fue Jesús María Gutiérrez, el que las puertas le abrió. Él le brindó su confianza, en el chaval lo creyó. Fue allá en la mesa del cerín, donde su historia empezó. La Quique y el Chapulín, y esa llegó a la Chukina. Fueron las primeras bestias, de las que se encargaría. No defraudó la confianza, muchos triunfosos tendría. Germán Cruz lleva por nombre, por el negro es afogado. Las veces que se ha caído, él siempre se ha levantado. Aunque esté malo el camino, Germán nunca se ha rajado. La Quique y el Chapulín, y esa llegó a la Chukina. Y esa llegó a la Chukina.